Saludo a Marcela Tiner. ¿Me escucha Marcela? ¡Feliz cumpleaños! Hola, está con Santi Rivera. Hola, Mami, muchísimas gracias. ¡Feliz cumple! Hola, ya estoy con Santi, que es seguidor de Perro de Presa. Así que, ¿cómo estás, mi amor? Muchísimas gracias. Contame vos cómo estás viviendo. Siempre tus cumpleaños para mí son nota, porque son lindos, tienen buena onda. Lo que cuentan es que se pasa bárbaro. ¿Hiciste caño anoche? Ay, sí, pero yo te divierto mucho. Bailo arriba de una mesa, me permite una cantidad de cosas. Y había, fue en una discoteca, tequila, había dos caños, me subía uno, me divirtió. Pero no te hagas caño. ¡Me encanta! Cerraste tequila. Cerraste tequila en el piso, y creo que Teté vio, si cerré tequila, la verdad que me lo regaló mi hijo. ¿Quién es? Porque siempre los hago en casa, que toda la prensa lo sabe. Y a mí el cumpleaños es como, no es un homenaje para mí. Yo invito a gente que quiero muchísimo, gente que son grandes amigos míos, de las más diversas profesiones, de los más extractos sociales, de todo. Y la verdad que me gusta muchísimo porque es como brindarles mucho amor. Y hasta el punto, amor, cariño, amistad, nobleza, que sepan que los quiero mucho, que por eso comparten conmigo. Y hasta había algunos amigos que yo estaba distanciada hace algún tiempo y dije, no, hay que empezar el nuevo año con nueva vibra, nuevas ganas. Me importa un pito lo que pasó, vamos a invitarlos, vinieron. O sea que era más trabajoso mirar para otro lado que saludarse y darse un abrazo. Pero qué lindo lo que contás, la verdad que me parece muy íntimo. Es eso, es eso. Qué bueno que te abrazas así. Sí. Estuviste acompañada... Es la verdad, a mí... Estuviste con... con Amber tenés una relación muy especial, ¿no? Con tu nieta, tenés una relación... Estuviste acompañada, mirá... ¿Cuántos años tiene Amber? Sí, me pasó 14, 14, y como vamos a aclarar que como era una fiesta privada, pudo entrar con un montón de amigas. Imagínate lo que era para ellas conocer... Estar en tequila. Claro, como loca. Claro, conoció tequila. Además, fue como... fíjate que fue... Fue como un abanico, desde mamá, con su edad, hasta mi nieta Amber, los más chiquitos no, obviamente, pero hasta mi nieta Amber, o sea que enorme emoción, divertida, divertida, esas cosas que son un mito a veces ciertos lugares y conocerlos, pero Amber era lo máximo y este... conocerlo. ¿Bailó? ¿Mirta bailó? Decime que... Decime que Mirta bailó. No, no, no. No, no bailó, ya era... Ya no, no, ya armamos... No, está acostumbrada, yo bailo arriba de las mesas, muestro la bombacha, no me importa nada. Marcela, yo no te conozco, pero me da la sensación que sos una mujer con una personalidad extrema, que lo que contamos siempre en tus cumpleaños, que te divertís y es la impronta... Digo, tu personalidad la pones en tus fiestas y lo que se cuenta el día después es que son de las más divertidas, esta vez le pusiste la parte emocional, el abrazo, la gente con la que estabas un poco distanciada y que te uniste. Llama la atención que no haya ido Juana. ¿Por qué no fue Juana? Porque Juana está haciendo una campaña, está afuera en Centroamérica, haciendo una campaña... Ah, estaba de viaje, entonces no llama la atención. ...recontra conocida, pero te quiero contar, pobre Juana, en el sentido que, bueno, ya no van a ver la campaña, pero en el programa mío, en Las Rubias Más Uno, me tengo que agachar mucho, subí esto. En Las Rubias Más Uno, este... ¿Sabes que está acá mirándome? Hubo videos de amigos, de familia, de primos y todos me contaban anoche cuando los encontré en Tequila. Me llamaba Juana desde afuera y decía, ya, 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 tenés que grabarlo. Hasta una íntima amiga de Juana, que es como otra hija mía, estaba en la peluquería, la hizo salir con una toalla. Decía, sacá ya, 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 mandá el video, ya, hay que mandarlo ya. Ella estuvo en la producción. Así que trabajó muchísimo para esto. Estuvo, estuvo. Absolutamente desde la distancia. Ahora, nosotros analizamos los looks, mientras hablamos con vos, en el fondo de la pantalla veo a los invitados que hay que ir vestido de punta en blanco. Teresa Calandra, a ver, contame, Luli, definime esto. Bueno, Teresa Calandra siempre es ultra elegante, una mujer que está siempre atinada con lo que elige para ponerse, marcando tendencia. Marcela también estaba muy canchera, había elegido un montón de accesorios súper llamativos. Bueno, ahí la vemos a Teresa que tiene un sobre en un color púrpura, violeta, mucha estampa. Está bueno para mostrarle a las mujeres lo que se viene y que hay que animarse a la estampa, los colores, que está bien y que quedan lindos, estiletos. Porque, ¿qué te pones para ir a bailar en los pies? Para poder estar cómoda y para poder disfrutar. Yo te cuento, yo te cuento, tenía unos zapatos de taco bien alto para recibir, para estar, pero después de una hora y media me puse las zapatillas y a bailar, a bailar, a bailar. Hay que llevarse unas zapatillas en el bolsito. Tiene que ser un accesorio, hay que, tiene que ser un accesorio las zapatillas. ¿Con quién bailaste, Marcela? No lo disfrutaste, yo quería. ¿Con quién no bailaste? ¿Con quién no bailaste? Soy Carlos, ¿con quién bailaste, Marcela? ¿O con quién no bailaste? ¿Con quién no bailé? No sé, con el que no vino, porque bailé con todo el mundo, la verdad que bailé con todo el mundo. Mirta también bailó. Me divertí muchísimo. Mirta bailó sentada en el beat. No la viste, Marcela, pero Mirta bailó un poquito. Dicen que movió los hombros y los brazos toda la noche al ritmo de la música, sentadita en una mesa, en la mesa del dueño del lugar, que está ahí en el beat. Y sí, que movió los brazos toda la noche, estuvo muy divertida, Mirta. Pero te cuento que ella hoy me escribió temprano y me dijo, la pasé muy, así es, muy, muy, muy bien. Viste, porque antes, como siempre lo hago en casa, conoce todo el hábitat, toda la historia. Acá era un lugar nuevo y la verdad que este lugar había puesto todo para homenajearla a ella. Porque además mamá y mi tía Goldi eran muy amigas de la mamá de Osvaldo Gruco, el dueño. Claro, claro, de Osvaldo. Entonces, la animaron muchísimo. Y quería decir otra cosa, cuando creo que Carlos me preguntó con quién no había bailado o había bailado. Yo cuando hago las fiestas, además de todo esto, en el momento, esto es como el teatro, en el momento que empieza la hora que van a llegar los amigos, yo pongo un switch y digo, ahora a disfrutar. Seguro. Y la verdad que disfruto de todo. Me ocupo de que la gente comieron bien, tomaron bien, están bien. Me ocupo muchísimo, pero todo bailando con alegría, porque es como que invitas a tu programa y podés hacer mil preguntas, pero hacerlo sentir bien y pasarlo bien a la persona. Claro, claro. A ver, Amalia. Marcela, te quiero hacer una pregunta sacándote del tema. Recién nombrabas lo bien que le hicieron sentir a tu mamá. Y este año hubo muchas personas que no le hicieron sentir bien, como Maradona, como Cristina. ¿Qué te pasa vos como hija cuando ves que tu mamá, siendo la figura que es, recibe tantos ataques? Bueno, de Maradona es público que contesté. ¿De quién más? Cristina. De Cristina Fernández de Kirchner. Ah, y de Cristina también fue público. A los dos les contesté en el programa que, si me decís ahora, no me acuerdo qué dije. Pero la verdad, sí, cuando hay una agresión a la persona que lo sienta yo como injusta, punto uno y punto dos, por ser mi mamá, reacciono. Si hay una agresión a su trabajo, no me meto. Claro, claro. Seguimos viendo los looks, ¿les parece? La verdad que uno aprende. ¿Estoy torcida? No, no sé, estás bárbara. ¿A qué hora te acostaste? Cinco menos veinte, llegué a casa. Ah, bueno. Y el maquillaje, bajar las bolsas de los regalos, que no saben lo que fue. No sé, pero esa camioneta es divina. Se había costado cinco y media. Esa camioneta que te regaló tu mamá, es una, divina esa camioneta. Se la llevó. Qué lindo, Marcela. Se la llevó. Es divina camioneta porque nadie me podía ver más con mi auto que tenía catorce años y yo lo amaba. Claro, bueno, pero ahí te hicieron muchos... No, 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 amo los autos. Y sí, con eso también. Y la verdad que me... No, la mía de catorce años es buenísima y la amo, la adoro, pero este, bueno, un día me dijo, ¿qué te gustaría que te regale un buen regalo para tu cumpleaños? Yo dije, así, ah, bueno, si querés regalarme un auto. Claro. No hay que invitar a la mierda. No me venía con un perfume. Marcela, Marcela, te quiero preguntar porque era genial verte con la corona con la que estabas. Increíble ese accesorio. Y ver la fiesta porque ella no paró, entonces vos veías la corona saltando por todos lados, iba, venía, porque no paraste ni en la pista ni en la barra, te fuiste afuera después, estaba todo decorado para Halloween, que era divina. ¿Quién hizo la decoración, que era Bárbara? Sí, la decoración que es una talentosa creadora, que es Gloria César. Ah, claro, claro. Bueno, y después te entrepaste al caño. Sí, acá está la foto del caño, la tenemos. Tenemos una foto, pero no se ve bien. Todos esperando. Marcela, mostrándonos, mandándonos fotos del caño. No se ve bien. No, no, yo no tengo, yo no tengo. Pero es invitado. Yo ni celular tenía conmigo. No, ni pienso. El caño me da vergüenza. Era una cosa para heredar y vamos, vamos, vamos. Imagínate, tocando despacito y todo. Y todo el mundo es como todo. Si tenés a alguien que aplaude primero, todos aplauden. Entonces todos bailaban más. Si me veían a mí, ahí arriba despatarrada, todos se despatarraban más. Claro, claro, claro. Sí, pero no comieron nada, porque hasta ahora están mandando un solo trabajo. A ver la comida. Amalia tiene toda la información. Excelente la comida. Sí, me dijeron que el catering era muy bueno. Amalia, ¿por qué? Porque tengo un infiltrado ahí. Tenías un infiltrado. Langostinos. Sí, me dijeron que la que llevó primera fue Mirta, 8 y 45 en punto. La gente estaba citada a las 9. Y la última en irse 3 y cuarto, 3 y media fue Marcela, que estaba súper feliz con lo que había pasado. Me dijeron que el catering era muy bueno. Creo que había sushi, algo de langostia. No, 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 el catering, te explico, el catering no es fácil en tequila porque no tienen cocinas grandes. Entonces tiene que haber lo que se llama muchísimo finger foods, mucho, de todas las variedades. Y después había dos platos calientes, pero no cantidad de un plato de un restaurante, sino todo más chico. Pero yo me preocupo mucho por eso porque a mí me gusta comer muy bien. Y le preguntaba a la gente, comiste, comiste bien, te atendieron. Y otro secreto para todos aquellos, a mí me encanta hacer fiestas, me encanta. Si a vos no te ofrecen en el momento de la fiesta un plato, bocaditos o lo que sea, es que el servicio no es bueno. Vos como dueña de casa. Cuando te ofrecen mucho decís, guau, están todos comiendo bien. Yo quiero, tenemos un video acá, Marcela también, estuvimos infiltrados en tu fiesta. Cámaras ocultas. Cámaras ocultas, gente de buena onda. Y tenemos el momento que soplaste la velita. Y lo quiero compartir con audio, le pido a la producción porque lo estamos viendo detrás. A ver, ponelo. ¡Viva! 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 Muy bien. ¡Qué lindo! Y ahí soplaste junto a Ámbar la velita. Se las ven muy unidas. Sí, porque somos reunidas todas en general, y la verdad que en el momento, yo elegí la torta porque a mí me encanta el rojel, así que era un rojel gigante. Qué rico, no sobró nada. Y me gustó, con Ámbar, no, nada, con Ámbar compartimos muchos secretos de la vida, ¿no? Entonces hablamos de igual a igual prácticamente, entonces cuando le digo, bueno, soplemos juntas los deseos que queremos, y así fue. Qué bueno. Marcela, ¿te puedo sacar un minuto del tema de como anfitrión, a la fiesta y demás? Sí, por segunda vez, dale. Bueno, sobre todo porque además vos contestás absolutamente todo. A ver, tu mamá se quejó la vez pasada del programa de Andy Kuznetsov. No lo mencionó Andy, pero mencionó un programa que también tiene una mesa, donde también se come, donde también se charla y se abordan temas. Y va al mismo horario. Perdón. Y va al mismo horario, además. Y va al mismo horario en otro canal, obviamente. A ver, ¿qué opinión tenés al respecto de esto que, entre comillas, hayan copiado el formato de tu mamá? A ver, yo ya lo dije a todo esto, ¿no? El formato de mamá, si es comer, yo también como. Bueno, nosotros cocinamos y comemos también. Pero lo que sí creo que el productor, Martín Kuehler, mi productor inclusive, se dio cuenta de algo. Él se dio cuenta de algo. Porque inmediatamente al segundo programa sacó la comida y ahora hay appetizer, bocaditos. Ajá. Quiere decir que es otro estilo. ¿Se comen? ¿En qué programa hoy día no se come la televisión? Acá. Te digo, cuando veía el rojel, decía, ¿por qué no? ¿Le va a tomar un pesito, un rojel de vez en cuando? Acá no se come. Te voy a decir que hace años, hace años, yo haciendo programas en América, los directores bajaban a comer las cosas ricas de mi programa. Se cambiaron todo. Se cambiaron los tiempos. Se cambiaron los tiempos. Y además para... Nos tocó la crisis a nosotros. Para... A todos. Y para cambiar y para cerrar la pregunta de Carlos, yo creo que el que entra segundo haciendo una cosa muy parecida es el que se copia. Marce, qué canchera estaba tu madre con los pantalones, por favor. Tenía chiquita, se había puesto los pantalones acampanados. Ah, mirá. ¿Viste bien como se usan ahora de gaza, con pata de elefante? Elegantísima, como siempre, Marce. Es canchera, ¿eh? Con una chaqueta blanca, ¿no? Sí, pero con los pantalones, ¿cómo le quedaban? Estaba feliz. Los pantalones creo que son de Didoménico. Espectaculares. Porque me parece, por el modelo que conozco, pero... Tengo la menor idea, pero... Sí, es un modelo que es muy sentador y ya estaba feliz. Y además, pensó en eso, seguro. Voy a una discoteca, me pongo pantalones. Vaya de estar cómoda. Esas joyas, maravillosas, los accesorios. Marcela, ¿vos cómo elegiste los accesorios? Porque eran súper llamativos. ¿Los míos? Sí, tenías una corona de reina total. Ah, no. La corona, chicos, no llega a 99 centavos de dólar. Bueno, Marcela, yo te quiero agradecer. ¿Vas a qué? Yo traje... Te quiero agradecer. En este momento... Te iba a contar de los... Ah, sí, pará. Te iba a contar de los aros, que son de Mayra Yaya, que es una gran creadora, que para que la ubiquen, es la que le hacía los aros a Juana en Malparida. Ah, vinte.